Y te pregunto, vos eras chiquito, tenías cuatro años. Sí. ¿Y seguías teniendo relación con tu mamá permanentemente? Sí, después de un tiempo, sí. Porque, bueno, perdí contacto, en ese entonces no había teléfono, mi familia no tenía teléfono. ¿Cuánto estuviste sin verla a tu mami? Tuve un tiempo, un par de años. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. He estado uno o dos años sin verlas, por lo menos. ¿Y cómo era tu papá criándolos? Hacía de todo. Y a mí me criaban mis hermanos, en realidad, porque mi viejo laburaba para el mercado central, para un reparto, y se iba a las cuatro de la mañana y volvía a las seis de la tarde. Me lo contó Dani Tilger el otro día, que hacía ese mismo trabajo. Claro. Tres y media de la mañana para el mercado central, le llegaban los camiones. Claro, y él salía en el reparto. Hacía palermo, recoleta, todo. Y a vos te daban la comida, el desayuno, te despertaban, te mandaban al colegio tus hermanos. Me daban. Me agarraban, daban, hacete lo mate. O sea, ya a los cinco o seis años yo ya limpiaba todo. ¿Para qué está bueno que cuentes esto? O sea, de chiquitito, porque están tus hijos viéndote, que están acá y que sepa esto que también sirva de... Lo van a ver para siempre, lo van a ver tus nietos. O sea, vos sos de chiquito ya hacerte hombre muy pequeño. Sí, porque me crié con ellos dos. Sí, mis amigos eran más grandes, eran de la edad de ellos. Y yo no salía a la vereda si no me dejaban ellos. O sea, ¿a dónde van? Acá adentro. Y jugaba todo adentro de mi casa, jugaba a la pelota, todo, todo. O sea, tu vida de chico te cuidaban, pero como dos hermanos que también te hacían. Sí, me hacían petado, sí, criáte vos. Salí, andá a comprar a la esquina, andá allá, andá acá. Andá, andá vos con una garrafa. ¿Y cómo? ¿Una garrafa pesada? ¿Qué edad tenías cuando ibas? Llevaste la bicicleta. ¿Y cómo yo tenía la bicicleta? Ponía la garrafa arriba con la garrafa y la llevaba. ¿Pero qué edad tenías? Nada, cinco, seis años. Dale, boludo, pero que eras King Kong. ¿Qué King Kong? Traías una garrafa en bicicleta a los seis años. Con razón estás totalmente loco. Boludo, eran dos locos estos que me mandaban a hacer esas cosas a mí. Me hacían subir arriba del techo y me decían bajar al patio del vecino a agarrar limones, porque tenía un limonero. Y claro, yo bajaba. ¿Y después cómo subía? Yo bajaba. Bajaba, bajaba. Tiraba los limones. Vos quedate ahí. Dale, boludo. Y ahí, Fer, da, dale, serio, dale. Y me dejaban en el patio del vecino un rato. ¿Cómo salías? Nada, después me tiraban una sábana o me tiraban algo y me levantaban. Me hacían llorar, boludo. Me quedaba como media hora ahí. No, de todo, boludo. Maldades, miles. Miles. ¿Te llevas bien con eso? ¿Los amás? Sí. ¿Los querés? Sí. Escuchame, Pablito, ¿y te quedás en tu casa hasta qué edad? ¿A qué edad te vas? ¿Cómo empieza tu vida futbolera? Pará, antes que nada, ¿tu papá trabajando en el Mercado Central? En el Mercado Central. ¿Tus hermanos laburaban también? Mi hermano trabajaba en la carbonería a la vuelta. ¿Carbonería? En la carbonería, sigue estando, la carbonería. ¿Qué hacía en la carbonería? Creo que, viste, caía el camión con semi y todo, se metía ahí con carbón y tiraba todo ahí, descargaban el camión y después armaban las bolsitas. Ah, ¿cómo habrán venido los jeans que habrás visto en tu casa? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Íntegro. Un asco era. Un día le picó una araña, andó con el brazo así como dos meses. Le picó una araña, no sé de dónde. ¿Qué vino el carbón? Ya, le picó una araña en el brazo y le cayó el brazo de todo. De todo. Qué laburo, hermano. No, sí. Qué sacrificio, hermano, de chicos ya. Y yo, toda la vida fui a Don Bosco, al club, al club mío. ¿Qué es tu club ese? Claro. ¿Dónde queda Don Bosco? En mi casa, 10 cuadras, ahí en Raúl Mejía, la Sociedad Fomento Villa Don Bosco. Vamos a contarle esto a la audiencia. ¿Un poco te salva Don Bosco? ¿Te salva tu vida? ¿Un poco? ¿Un poco? Todo, Ale. El otro día yo subo una foto en el Instagram y digo, si no fuese por estos colores yo no hubiese conseguido nada. Los colores del club mío, ¿no? Está bueno poder decirlo porque te crió el club, te formó humanamente. A mí me formó de verdad, Ale, de verdad, de verdad. Me enseñó todo, responsabilidad. ¿Querés jugar al fútbol? Bueno, listo. Vení. Más allá de que por ahí antes no estaban las herramientas, los clubes no tenían los materiales, y todo, pero yo era feliz ahí adentro. Era feliz. Mi viejo se despreocupaba porque yo no andaba dando vueltas. Estaba ahí adentro. Entonces, para mí, una etapa de mi vida, hice como una escuela ahí adentro, ¿entendés? En vez de estar en una esquina, en vez de estar acá, no, yo estaba ahí adentro. Y jugaba la pelota y faltaba uno. Alquilaba, ¿viste? Y yo me quedaba, ¿viste? Ojalá que falte alguno. Ojalá que falte alguno. Flaco, ¿qué eres? ¿Tuviste que trabajar? ¿De chico? ¿Qué hiciste? Yo estaba... Porque es una historia que se va enlazando. A ver. Yo estaba en la primera Huracán. ¿Viste? Y me llevan para hacer contrato con un representante. Me apura en el momento y me dice, tenés que firmar acá. Y le digo, no, yo si no hablo con mi papá, no firmás nada, ¿no? Me dice, tenés que firmar ahora. Me dice, porque es ahora. Yo si no hablo con mi papá, no firmo nada. Bueno, bueno, cállate tranquilo. Fui a mi casa. El otro día me mandaron a la cuarta. Me mandaron de vuelta a la edad que me... A la categoría de mi edad. Me mandaron a la cuarta. Yo me caliento y mando toda la mierda. A todos. Los dirigentes, al técnico de turno, los mando a la mierda. Me voy. Digo, al que estaba en ese entonces, el coordinador general de Huracán, digo, yo no vengo más. No, pero no vengo más. Esto que hicieron, una locura. Me fui. Tuve como tres meses sin ir. O sea, habías decidido... Yo había decidido, no jugaba más. Eso es un tipo de idea, o sea, tenés convicciones fuertes. Dijiste, no juego más, no me importa, esto no me lo voy a bancar. Chao, chao. ¿Y qué hiciste esos tres meses? Laburaba para la pizzería que quedaba enfrente del club. ¿Qué pizzería? Loli Roo. Mentira, Pablo. Te lo juro, laburaba... O sea, de arquero de la primera... Loli Roo me enseñó a manejar una bolita. Tiene una bolita, una bolita de 600, fui a. FIA 600. Claro. Repartían al FIA 600. ¿Cómo entraste en un FIA 600 vos? Entraba, boludo. Corría a un asiento, o sea, atrás no había nada. O sea, llevábamos la piza nomás. Pará. O sea, de ser arquero de primera, tuviste tres meses en un FIA 600 repartiendo pizza. Sí. ¿En el Loli Roo? No sabía esto. Las mejores bombas de papa de Raúl Mejía, amigo. Yo no puedo creer. El Loli Roo, hoy sigue viviendo ahí, viene el club. ¿Pero qué manejabas, desde el asiento atrás, el FIA 600? No, un poquito más atrás. ¿Y repartías las pizzas? Repartíamos ahí por todo el barrio. Loli Roo. Y después... ¿Pero vos veías entrar a tus compañeros a entrenar? Tiene una bronca, tenía. Y después me llama un dirigente de Huracán, un delegado, y me dice, Che, Pablo, me dice, hay una posibilidad. Me dice, ¿querés ir a jugar a Germinal de Rawson? Estaba le diciendo a Germinal de Rawson, sí. Le dije, ¿qué es eso, Leo? ¿Dónde queda? Germinal de Rawson, me dice, acá, micro. Sí, le digo, y me dice, te dan 600 pesos. ¿A dónde firmo, Leo? Vamos, me dice. Al otro día, Andesmar, estación de Liniers. ¿Vos sabías dónde quedaba Rawson? Nada. No. Nada. ¿Vos? Nada, dale. Te dijo micro acá cerca. Chubut. Chubut. 22 horas, el Andesmar paraba en todo lado. Paraba, paraba, paraba. ¿Vos no sabías que era tan lejos? No sabía nada, dale. Nada. Así. Vamos. Vos me decías, ahora, vamos, vamos. Iba. Si me parecía que era el fútbol, no puede fallar. Si depende de mí, la herramienta soy yo. ¿La herramienta soy yo? La herramienta soy yo. Yo depende cómo me quiero usar, ¿entendés? Dale, digo, vamos. Aparte me habían dicho 600 pesos, Huracán me da 25 pesos por mes. Pero pará que eso que dijiste es muy lindo. La herramienta soy yo. Obvio. Depende cómo me quiero usar. Claro. Pero dependías de vos. Tenías un sentido de saber que dependía de vos. Yo soy el presidente de una empresa que se llama Pablo Migliore. Y como todo presidente siempre quiere lo mejor para su empresa. Y vos decidís qué hacer. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? Pero yo no entendí de chico eso. Soy el... Qué bueno. Hay un montón de gente... Soy el presidente de una empresa que se llama Pablo Migliore. Hay un montón de gente, Ale, que te dice, este es el loco. ¿Es el loco? Sí. ¿Qué vas a ser loco? Yo le digo, sí, sí, yo soy loco. Vale. Después vemos. ¿Vos me das un vidrio? Sí, yo te lo mastico. Pero no lo trago. Pero no me tiembla el pulso para masticarlo. Pero no lo voy a tragar. Lo boludo no soy. Loco sí. Lo boludo no. Entonces, cuando me dicen lo del sur, y me dicen que me daban 600, y dije, chao, si yo vivía con 25 pesos por mes. Vamos. Yo en ese entonces, imagínate lo que era en mi cabeza. No solo que quería jugar al fútbol, sino que quería... Yo quería tener más de 100 pesos en la mano. Nunca había tenido 100 pesos en la mano. Entonces quería... Y me habían dicho, sí, me voy. Germinal de Rawson, una casa, 12 pibes. En una casa. ¿12 pibes? Estaba Bertoli, el arquero de patronato. Bertoli, el ruso. Sí, claro, sí. Él, compañero mío ahí, todo un montón de pibes para nada. Perdemos el... Esto fue 2003. Más o menos, sí. Perdemos lo que era el regional de ahí, se va al gerenciador. Al mes, se va al gerenciador. Y viene el tipo y me dice, che, muchachos, no está mal la plata. Me dice, ¿qué quieren hacer? Se fueron, como un montón se fueron. Yo me quiero quedar. Bueno, me dice... ¿Te gustaba Rawson? ¿Te había gustado el lugar? Vivía 10 minutos de la playa, Playa Unión. Me iba a Madrid, Puerto Pirámide. Yo acá, acá lo más cerca que tenía era el natatorio de Acapulco, que estaba en San Justo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!